Hola Falinas, bienvenidas a este su canal Diamantes y Tacones. El día de hoy les traigo un tag y es que estoy un poco distanciada del canal y quería cubrir este tag con la ausencia de los otros videos. Y es que les tengo una nueva edición de Navidad para ustedes que se tratará de hacer DIY, se tratará de hacer decoraciones para ciertos rincones de la casa y vamos juntas a hacer el paso a paso. Y por eso quería primero hacerles este tag o subirles este tag porque los otros videos se los voy a hacer corrido y tengo que ir poco a poco. Vamos a empezar con la decoración de la puerta, después decoración de sala y por último vamos a terminar con la decoración de la mesa, cómo decorar una mesa para Navidad. Así que vamos a empezar con el tag y el tag de hoy se llama Loca pero sincera. Este tag nadie me lo dijo, pero lo quise usar. Vamos a empezar mis felinas. La primera pregunta es, Si tuvieras que elegir entre un millón de dólares y el hombre de tu vida, ¿qué eligieras? Bueno, yo creo que el hombre de tu vida es más difícil de encontrar que un millón de dólares y por eso yo eligiera el hombre de mi vida, que aunque lo tengo, ¿verdad? Pero es un sinólogo de mi vida. Eligiera el hombre de mi vida y juntos trabajaríamos para hacer millones de dólares. Y la pregunta número dos dice, Cinco cosas que odio. Cinco cosas que odio. Odio las personas que se acercan a ti solamente porque van a buscar ventajas de ti, porque tú le puedes ayudar en algo, solamente por conveniencia. Ese tipo de personas. Odio también las personas que quieren escuchar las cosas que tú les dea, las cosas bonitas que tú les digas, pero no pueden soportar las cosas que tú digas con sinceridad. Una cosa es ser sincero y otra conseguir, ¿verdad? Pero cuando tú eres sincero y eres una persona con tu sinceridad, se dice que eres una persona franca. Muchas personas están en desacuerdo conmigo, otras personas están de acuerdo conmigo. ¿A qué me refiero con esto? De que tú puedes decirle a una persona, mira, te dice, ¿te gusta la ropa que tengo puesta? Yo le digo, mira, a ti te quedaría mejor un pantalón de esta manera porque tu tipo de cuerpo es así o así. Y otra persona, otra cosa que yo le diga, mira, te queda fea esa ropa, no me gusta cómo te quedas, te veo horrible. O sea, que hay maneras de tú decir las cosas, pero las personas como quiera se ofenden y quieren escuchar cosas dulces y creen que un amigo es la persona que está ahí contigo para cubrir tus mentiras y para estar todo el tiempo soportando que tú quieras ser a la baja. No, los amigos están ahí en las buenas y en las malas y no necesariamente tienen que cubrir tus mentiras porque así se hacen mentirosos igual que tú. Eso es algo que yo odio. Otra de las cosas, la tercera cosa que odio es cuando una persona me dice que va a hacer algo y que no lo hace. Que, ok, yo te voy a llamar, te llamo mañana, y no lo hace. La tercera cosa que odio es que me busquen solamente que me llamen, ya sea un amigo o un familiar, porque necesitan algo de mí. Oye, necesito esto, necesito lo otro. Se me pasan meses sin saber de ellos y solamente me saludan porque necesitan algo de mí. O si son seguidores, que son seguidores que están ahí, que yo nunca supe de ellos y de repente quieren saber dónde yo compré una blusa y me dicen, hey, ¿dónde tú compraste esa blusa? Sin saludarme. O bruscamente me dicen, ay, me gusta tu video, ¿dónde tú compraste esa blusa? No, las cosas no son así. Yo soy bien difícil, yo soy muy difícil. La última cosa que no me gusta es... Es que no hay tantas cosas que no me gustan. La última cosa que no me gusta... Oh, sí. La última cosa que no me gusta es que cuando yo haya limpiado la casa, específicamente la cocina, que no me gusta mucho limpiar la cocina y que yo limpie la cocina y que vengan a cocinar y me dejen la cocina sucia. Odio eso. Odio ver la estufa con grasa. No sucia así, pero con grasa la odio. Y el lavaplatos lleno de platos también odio eso. Dice la número 3. Dí el nombre de una persona que te caiga mal. En realidad, no voy a decir nombres porque en realidad no me cae mal una persona. He tenido diferencias con personas fuera y dentro de YouTube, pero eso es parte de la vida porque no todo el mundo le va a gustar. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo ni todo el mundo para caerte bien a ti, pero eso no quiere decir que porque una persona y tú hayan tenido cierto tipo de diferencia, te caiga mal. Eso no es lógico. No es lógico. No es lógico. ¿Qué es lo que más te enoja? Lo más que me enoja a mí es una persona que juzgue a alguien sin conocerla. Una persona que juzgue a alguien solamente porque fulano de tal le dijo algo y se lo crea o que solamente porque vio un video mío o porque me ve caminando en la calle crea que yo soy de una manera cuando yo soy de otra y me juzgue por eso, sin conocerme. No tienes que caerle bien a todo el mundo y todo el mundo tampoco me tiene que caer bien a mí, pero no tenemos que juzgar a las personas sin darnos la oportunidad de por lo menos hablar con ellas o conocerla o si no dicen algo que otra persona te dijo sin tú saber si lo digo de verdad y ya por eso te cae mal y empiezas a, como dicen en mi país, a tirar indirecta, a tirar puya. Eso odio. Eso me enoja bastante. Un hábito raro que tengas. Un hábito raro que tengo es el absorber. Absorber, yo absorbo bastante. Las que me conocen y ya han visto otros videos de conocerme y cosas así, de cosas personales, ya saben que yo soy una persona que absorbo bastante y no sé por qué yo hago esto. He tratado de corregirlo, pero no puedo evitar de absorber. Si tuvieras que salir sin sostén o zapatos, ¿qué escogieras? En realidad me conocen y dijeran sin sostén porque yo amo los zapatos, pero es el contrario. Yo, aunque ande con una blusa bien ajustada que me sostenga los pelos en su lugar, no puedo andar sin sostén. En realidad no puedo. Sí puedo andar sin zapatos, incluso aunque amo los zapatos, dentro de mi casa y alrededor de ella ando sin zapatos. Estoy sin zapatos todo el tiempo. Me he tocado algunas veces acompañar a mi esposo al supermercado descalza. Él va adentro, compra lo que tenemos que comprar y yo me quedo en el carro descalza. A los indios no les pasaba nada, nadie lo buscaba, andaba sin zapatos hasta que llegó la colonización y llegaron a colonizarlo y descubrieron ciertas áreas de aquí del mundo. Así que no encuentro eso maleducado o que es asco. No, no. No, no. Para mí es algo normal andar sin zapatos. Algo que extrañas de ser niña, la inocencia. Eso yo lo extraño bastante. Yo extraño la inocencia. Un niño es inocente, te dice ocurrencias, con tal inocencia, cosas que tú en realidad te admiras de escuchar las cosas que dicen los niños con su inocencia. Que no tienen preocupaciones porque su inocencia es tan grande que las cosas más grandes y más preocupantes de la vida la minimizan. Eso es extraño de ser niña, la inocencia. Si fueras famosa, ¿qué nombre eligieras que no fuera tu nombre? Muchas personas dijeran, ¿Me llamo Panterita? No. En realidad el nombre de Panterita yo lo tengo porque mi compadre me abrió los ojos una vez cuando empecé en esto de las redes sociales. Él me dijo, ¿por qué tú usas tu nombre? No usas tu nombre porque así eres más sensible a las personas con maldad, a los hackers, ¿verdad? porque así tú vas a, te pueden localizar, pueden saber ciertas cosas tuyas solamente con meter tu nombre en internet y más tu nombre que es poco común. No todo el mundo se va a llamar como tu hijo y más con el mismo apellido. Entonces yo digo, oh, es verdad. Y él en sus redes sociales tenía gitano. Y yo dije, oh, gitano. ¿Me voy a poner gitano? Y me dice, gitano, gitano, en la misma casa. Entonces su esposa, que es también mi comadre, vivíamos juntos, me dijo, ponte gitano, pero uso otra cosa. Entonces yo puse panterita gitana porque yo soy morena, me gustan las panteras, me puse panterita gitana y así se me quedó y tengo el nombre de panterita gitana como más o menos por 10, 12 años en las redes sociales. Uso panterita gitana. Y el nombre, me dejaría mi mismo nombre porque mi nombre es muy bonito y solamente existen como 4 o 5 nombres y todas son menores que yo. Es decir, yo fui la primera persona que tiene ese nombre y con X porque los otros son con S o con C y mi nombre es Dixie Bell. Próxima pregunta, ¿te consideras una persona sexy? Sí me considero una persona sexy porque el ser sexy no es una persona que esté mostrando todo el tiempo o una persona que esté todo el tiempo con ropa ceñida al cuerpo, bien ajustada al cuerpo o con los senos de fuera o con ropa corta, no. Una persona sexy se considera una persona sexy a una persona completa. La manera de hablar, de expresarse, de moverse, de caminar, de vestirse, todo es una persona sexy, todo es un complemento, ¿verdad? Y yo sí me considero una persona sexy y más lo sé porque mi esposo me considera una persona sexy, le gusta cómo hablo, cómo camino, cómo me muevo, cómo me expreso y sí me considero una persona sexy. En la número 10 dice, ¿gusto vergonzoso, música, maquillaje o lo que sea? Bueno, yo no creo que yo tenga un gusto vergonzoso porque todos mis gustos son muy normales, pero el que más las personas dicen que cursi es que soy súper romántica, bastante romántica, soy solamente de esas que creen en que te toquen la puerta con rosas a un día regular, normal y gracias a Dios mi esposo está así. De esas que todavía cree en las letras de las canciones y que escucha las canciones según sus letras. Once, música que no soportes. Yo no soporto la música urbana. Respeto a las personas que les gusta esta música y si la están escuchando no les digo, cámbiale, que no me gusta. No. Pero no, en lo personal, yo no soy una persona que en mi teléfono o en el carro o en mi casa voy a estar escuchando una música urbana, específicamente el dembow de mi país. No lo soporto porque son músicas que no tienen como un significado. No son músicas que tienen una buena letra o una buena música. No. No soporto en realidad la música urbana. Entre los urbanos me gusta Domomar, pero porque tienen tienen canciones con letras bonitas y no soporta la brillante. 12. ¿Cómo es el hombre de tus sueños? El hombre de mis sueños ya yo lo tengo, pero desde niños o desde niñas, nosotras las mujeres construimos el hombre ideal para nosotras y es casi siempre un hombre alto de ojos de colores con unos músculos grandotes, un hombre súper romántico que tenga todas las cualidades positivas que a cualquier mujer le puede gustar y la vida no depara otro hombre. Y en realidad el hombre ideal para mí, aunque sea mi esposo, cuando niña era un hombre alto, musculoso, de ojos de colores, precioso a la vista física de las personas, pero eso no tiene que ver con los sentimientos, no sabemos los sentimientos. Le tengo que dar gracias a Dios que mi hombre tiene buen cuerpo, que aunque no tenga los ojos verdes, pero sí tiene los ojos de color, lo tiene bastante claro y es súper cariñoso un hombre romántico conmigo que es lo que más me gusta y tengo el hombre perfecto para mí y es algo que nosotras no ideamos y gracias a Dios la vida nos da un hombre diferente al que nosotros pensamos porque si fuera así fuera un hombre vacío de por adentro, ¿verdad? por dentro y el que Dios no mande es porque es un hombre que nos complementa. Besamos muchos sapos para llegar a nuestro príncipe azul. Si tuvieras un don o superpoder ¿qué eligieras? ¿eligirías? Yo eligiera poder leer a las personas para así saber si las personas que se van a acercar a mí son buenas y malas, aunque eso tiene su pro y su contra porque alejaríamos a muchas personas que tienen el sentimiento y el arrepentimiento y también tiene el pro de que alejaríamos otras personas que en realidad son malignas, que son personas negativas, son personas que tú no puedes expresarte en frente de ellos porque solamente quieren escuchar cosas buenas y no sé, pero estoy feliz como yo soy porque Dios me quita las cosas malas de mi vida y acerca las cosas buenas. ¿Te arrepientes de algo? En realidad no me arrepiento de nada porque las cosas malas que han pasado por mi vida han dejado enseñanzas y las cosas buenas que han pasado en mi vida que Dios me ha mandado son recompensas a las cosas malas que he pasado así que yo no me me puedo arrepentir de nada de lo que me ha pasado. La número 15 dice si tuvieras que elegir un familiar querido que no sea ni tu padre ni tu madre a quien eligieras y si tuviera que elegir eligiera sin pensarlo dos veces a mis hijos. Dice ¿Extrañas a tu ex? En realidad no extraño a mi ex porque si lo extrañara no fuera mi ex no lo extraño y es una pregunta fuera de lugar porque una vez nosotros nos separamos de una pareja aunque quedemos como amigos no tenemos tiempo de extrañarlo porque tenemos a nuestra pareja actual en el caso de cuando somos esposos o tenemos ya valio tiempo con nuestra pareja pero si es una persona que se acaba de dejar con su ex y tiene una relación de un mes o dos meses hasta de seis, siete meses creo que sí se puede extrañar pero en mi caso yo no lo extraño a ninguno de ellos. Diecisiete ¿Qué color de panties tienes? Déjame ver son crema como beige casi cremitas Dieciocho ¿Con qué duermes? Yo duermo con una camiseta de mi esposo en los tiempos de frío y en los tiempos de calor duermo en panties yo compro pijamas pero la uso para estar alrededor de mi casa más no para dormir no sé por qué pero así es. La última que es la diecinueve dice nomina a alguien que te caiga bien y que quieres que haga este tag y voy a nominar a Brenda Alvarado besos mi amor que tenía mucho que no veía tus videos y ahora estoy poniéndome al tanto porque he estado fuera de las redes sociales por un tiempito y te nomino a ti mi amor para ver tus respuestas a este tag y muchas gracias felinas solamente me resta decirle que no se pierdan los segmentos de navidad que les tengo para todo el mes de noviembre digo lo que queda de este porque estoy muy tarde con ellos y al principio de diciembre para que tengan su casa fenomenal a nivel de diamantes y tacones así que un beso sígueme en mis redes sociales las dejo en la caja de información para que se te sea más fácil encontrarme y muchas gracias nos vemos en la próxima ¡Gracias!